Viene tocando el balón otra vez para Fagundes, Fagundes hacia atrás para Carvallo. Carvallo juega para Francisco Ginela Nacional, quiere mover la pelota de un lado hacia otro de Oímpica América. Ahora nueva pelota de Zabala, Zabala para Ginela, Ginela que pierde el balón con Perujo. Perujo va a recibir el balón y pierde atrás ahora con Ginela. Le queda para Cándido, Cándido. Va a pasar para Suárez, le queda para Fagundes, Fagundes. El gol de Zabala, 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 Zabala hacia adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Franco! ¡Gol! El de Nacional Fagundes, una buena apilada por el sector izquierdo. Un buen toque corto y hacia adentro, Franco Fagundes, cuando Gentilio había quedado por el camino. Nacional a grito de campeón, Nacional a grito de campeón del torneo clausura. Franco Fagundes, Nacional 1, cerrito cero. Y cómo nació la jugada con una recuperación de Ginela, que había intentado meter un pase filtrado hacia la izquierda para Cándido. La pierde, Zabala con Perujo, reacciona a Ginela, va a la recuperación y nace nuevamente la jugada con toques veloces. Con toques rápidos, combinación, triangulación, formidable, Fagundes, Zabala, Zabala, Fagundes, y a cobrar. Y así, con algo que veníamos insistiendo, de tocar en velocidad la pelota, Nacional iba a quebrar este trabajo defensivo, ultra defensivo de Cerrito. Y lo quebró, y está ganando el partido. Es el noveno de Fagundes en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Queda otra vez en la salida para Cerrito. Viene Pimienta, Pimienta para Franco Martínez, Martínez con el toque. Toque viene jugando para Pochola, Pochola para Alejandro Villolgo, levanta para el jugador Da Silva. Va a buscar Klinkender, gana el foma Rodríguez. Le queda para Franco Fagundes, Fagundes para Cándido. Cándido proceptó a izquierda, pelotas adelante para Carballo. No puede ahora con el pecho, viene Martínez, viene llevándose a Franco Fagundes. Y ahora sí, nace el segundo, y viene Felipe Carballo. Carballo sale sentido, por encima, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Felipe Carballo, vestido de delantero y de una definición exquisita. Ante la salida de Nicolás Gentilio, Carballo. Todo fútbol del número veinte para que Nacional pase a ganar. Dos goles contra ser y liquidar esta historia a los dos minutos de comenzar el segundo tiempo. Toque mágico de Felipe a la red, pero con Fagundes como socio. Con Suárez arrastrando marca. Fagundes corta y mete un pase filtrado. Entre dos juega el cerrito para el pique Carballo. Adelanta la pelota y siempre la lleva bien. Mirando, observando, la salida del arquero, la pelota y nunca perdiendo la dirección. Nunca. Y cuando salió, Ventilio, Tomás, picadito, despacito, por arriba. Suárez había llevado dos hombres hacia la izquierda. Nacional 2-0, totalmente liquidado. Lo único que se puede esperar, más goles de Nacional. Es el octavo de Carballo en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Nacionales campeón, nacionales campeón del torneo clausura. Va con las manos de Villolo, el pecho, saca Coelho, hacia la mitad del campo. Va otra vez Fagundes y con golpe de cabeza, pimienta. Viene Renzo Sánchez, va a quedarse por parte de Fagundes. Sin embargo, logra tocando Villolo, lo de primera de Owen Falcón y se la pelota larga para Flavio Escarone. El golpe de cabeza que va durmiendo, Seba tiene el gol. Lo tenía Brandon, da a Perujo, remató, gol, gol de Cerrito. Gol de Cerrito, Julián Perujo, lo tuvo primero Brandon Barrera. En un error defensivo de Nacional, entre la borra y Rochete, una por otra, 2-1. Cerrito consigue el descuento a los 43. Y te diría que el error es grandísimo de la borda, porque tiene la pelota al lado. Está esperando que Rogel saca, pero está al lado y lo ataca un defensor. Era para reventarla, sacarla. Rogel saca el primer tiro. El segundo es un bombazo, Perujo bien arriba, inevitable. Error enorme de la borda. ¿Cómo se durmió la borda y no sacó esa pelota? Llegó al gol Cerrito. Sí, la verdad es sorprendente. Es el segundo de Perujo en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Y ahora va calzada. Tendrá una sorpresa. Va a jugar Pimienta, 43 y medio. Va teniendo la Pimienta, Pimienta que fue hacia adelante para Brandon Barrera. Queda para la borda que revienta ahora. Se entonizó hacia la mitad del campo. Va a quedarle para Renzo Sánchez. Sánchez y una pelota larga para Suárez. Suárez que la va a poder bajar con el pecho. La tiene Suárez. Va a controlar y recupera Velázquez. Velázquez buscando el gentilio. El arquero del conjunto de Cerrito juega para que lleve el balón otra vez por la derecha. Para Franco Martínez. Martínez que recibe, pasaba por ese vedo. No podría Owe, Falcón y falta de Renzo Sánchez. Es pelota para Cerrito en la mitad del campo. 44 casi. Sí, señoras. ¿Hasta qué minuto iremos en este segundo tiempo? 2 a 1. Está el partido. Aguateco, Uruguay. Ya somos importadores de la marca Conforto en Uruguay. Bomba para edificios, industria, reparación, instalación y limpieza de tanques. ¿Qué teléfono? No, 908-5277. Estamos en Germán Barbato, 15, 24. Convíos a todo el país. Aguateco, Uruguay. Ya más de 35 años de trayectoria en el mercado. Algo bien claro, ¿no? Algo bien claro, Eduardo. Sin proponerse el ojo, Cerrito encontró el gol. Sí, increíble. O sea, pues, se lo entregó Nacional, el gol. Esa es la realidad. Se lo entregó la borda. Que se queda quieto, esperando que salga Roger. Una pata que tiene él en el pie. Esa cala. Estás en el fondo de la saga. Ahí, peligroso, con unas jugadores que te atacan. La reventó. Reventarla como la reventó recién. Hasta el minuto 49. Vamos a ir. Se acaba. Ahí Nacional. Va a ser lateral de Villoldo. El lateral de Villoldo. Juega hacia adelante. Va a recuperar Nacional. Pero pelea. Brandon Barrera. La tira el número 7. Juega hacia atrás. Es la pelota de pimienta. Gana Lozano con el golpe de cabeza. Va a buscar Franco Martínez. Se va hacia afuera. El lateral para Nacional. Que termina el partido. No digo sufriendo. Pero con un resultado sin diferencia. 2 a 1. En un momento decíamos con Edwin. No va a pasar más nada. Porque había como los dos. Estaban hasta conformes. Como se venía dando el desarrollo del partido. El lateral. Que hace Lozano para América. Va para Franco. Fagundes. Recupera pero Franco Martínez. Queda para Velázquez. Irá Cerrito por una más. Pero tira un pelotazo. Que va a quedar en los pies de Sergio Rochet. Corte. Grupo Especialistas en Aires. Acondicionados. Y el taller de chapa y pitura. Trabajo garantido con una gran experiencia. El mercado. Mientras arreglamos dos sinistros. Te damos un auto de cortesía. Estamos en Capitán Florencio. 42.05. Teléfono. 2-305-7777-Costel.com.au Ahí Tejera le dice Rochet. Apúrese señor. 46. Hasta los 49. Sí. Nacional termina siendo tiempo. Esa es la verdad. Y sí. Si Rochet dejó pasar esa pelota. Abrió la pierna. El bombazo que tira Cerrito. La juega irá afuera para perder 20 segundos. Y acá sacó mal Rochet. Le quedó para Brandon Barrera. Arranca Flavio Carone. Ahora la barca de Trasante. Gira el número 17. Logra dársela para Franco Martínez. Martínez para Julián Perújo. El autor de uno de los goles. Ese hace dedo. Porque viene por Olímpica. Va a quedar hacia atrás para Velázquez. Todo Nacional se defiende ahora. Velázquez tira un pelotazo para Villoldo. Villoldo con el golpe de cabeza. Juega hacia adelante para Barrera. Se va a cruzar ahora Lozano. Se va a la pelota. Se afuera. Saque de arco para Nacional. Si termina atacando Cerrito. Dos a uno. Termina el partido. Milbik. Repuesto a Chevrolet. Más de 50 años. En Genial Motors. Milbik. Y la giran más famosas de Cerro Largo. Y sigue enviando a todo el país. Se manda 2.914. 65. Milbik. Repuesto a Chevrolet. Va a sacar desde el arco Nacional. Sergio Rochet. 47. 47 minutos tenemos. Va a ganar Nacional. Le pega un pelotazo largo para que vaya Franco Fagundes. Busca Suárez. Gana con golpe de cabeza. Pimienta queda Lucho. Lucho. Con Fagundes. Fagundes para Castro. Va a meterse dentro del área el colombiano. El toca hacia el medio. Saca Velázquez dentro del área. Otra vez ahora Almeida con el golpe de cabeza. Viene para Fagundes. Fagundes. Lucho. 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 Le quedó para Suárez. Gol. 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 Adelantado. 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 Era gol de Suárez. Pero estaba en posición adelantada. Va a sacarse Rito ahora. Cortinas. Dentro de Salvo Alvines. Todo en cortinas. Metálica. Fabricación. Reparación. Service. Y automatización. Servicio a las 24 horas. Al 0. 826. 49. Cortinas. Dentro de Salvo Alvines. Vamos a todo el país. Va a venirse la salida de Gentilio. Se viene el pelotazo de Gentilio. Una pelota larga. Saca con golpe de cabeza. Coelho va otra vez Renzo con Fagundes. Se la va a llevar Fagundes. Recupera Velázquez. Se complica Velázquez. Se va hacia afuera. Lateral para el conjunto tricolores. Ahora sí. Ya todos de pie. Nacional va a ser campeón. Todos de pie aquí en el Estadio Centenario. Todos de pie en el Estadio Centenario. Va a hacerlo por parte de Lozano. Ahora también se mueve Suárez. Se mueve Fagundes. Recupera Cerrito con el golpe de cabeza. Cantan los hinchas tricolores en el Estadio Centenario. Mira el reloj del árbitro del partido. Nacional va a ser campeón del torneo clausura. Saca Franco Martínez. Nacional ahora. Solamente está a 90 minutos de ser campeón del fútbol uruguayo. Va a buscar el jugador Perujo. Es lo último. Va Perujo. Marca atrasante. Queda el balón. Buscando con el golpe de cabeza Carone. Saca. Encinela. Revienta la pelota de Fagundes. Y final. Final. Nacional campeón. Nacional campeón. Del torneo clausura. Nacional. Queda a 90 minutos de ser el campeón del fútbol uruguayo. Con goles de Franco Fagundes y con goles de Carvalho. Dos a cero. Hizo cinco. Le validaron dos. Producto de la posición adelantada. Territo. Que termina teniendo un gol de descuento. Producto de ese error defensivo de Nacional. Los fuegos de artificio que aparecen detrás de la tribuna olímpica. Velázquez se lleva la camiseta de Luis Suárez. Todos van a celular. A Suárez algo le piden. Algo. Velázquez se lleva la camiseta. Yo creo que en Carone le pide hasta el short. Que se la puede llevar. Nacional campeón. Del torneo clausura. No sin antes sufrir en algún encuentro. No sin antes no jugar bien. Manteniendo la incertidumbre. Costándole algunos partidos. Manteniendo quizás en alguno de los encuentros un rendimiento no acorde a los jugadores que tenían en campo de juego. Pero llegó por un factor que les favorecía para cerrar el campeonato con dos equipos como Ayon y Cerrito. Que estaban ya desentidos. Ahora costará el domingo 30 la final con Liverpool cerrar el año. Un año donde Nacional está cerca de ser campeón del fútbol uruguayo. Con un segundo se me ha trisoneado por la llegada de Suárez. El pistolero Suárez sale campeón del torneo clausura y lo festeja con sus compañeros. Nacional 2 a 1 en el estadio. Le grita campeón del torneo clausura. Nación, Nación, Nación. Tres colores que me hacen librar. Son tricolores los sueños que van. Queda claro que hay estandarte siempre en la victoria. Es imposible no colocarlos. No entregarle una especie de medalla especial a algunos futbolistas. Y bueno, en esta campaña de Nacional, donde en un momento deslumbró con un fútbol muy, pero muy dinámico. Con un fútbol de muchísima velocidad en el manejo de la pelota. Y bueno, ahí está Felipe Carvaño. En la construcción del juego. Un jugador que le entregó al mediocampo de Nacional, además de capacidad de elaborar juego, gol. Está clarísimo también que vos para salir campeón precisás muchísimo en la potencia goleadora. Y de ahí Nacional ha encontrado un equipo goleador. Porque estuvo Gigliotti, además de Carvaño. Porque estuvo Fagunde. Y porque vino Suárez. Y a partir del momento que vino Suárez... Y viejo, ¿qué querés que te diga? Todo el mundo sabía que Suárez iba a tener el nivel grandísimo de Uruguay. Como en el clásico. La huella especial. Cuando hay que aparecer, los jugadores tienen que aparecer, son en los partidos importantes. Y ahí apareció Lucho. O el día anterior a este cotejo contra Alvion se complicaba la tarea. Y no Lucho. Y después, todo el equipo campeón tiene que tener en el fondo un golerazo. Y Nacional lo tiene, Sergio Rollet. Juego colectivo en los momentos importantes del campeonato para sacar distancia en la tabla anual. Individualidades que lucieron. Por más que los últimos cinco encuentros, Nacional bajó su nivel. Pero es real que en lo global, en la campaña general del clausura, del intermedio, este potencial de Nacional ha sido el mejor de todos. Y esta huella es lo que le permite hoy festejar el torneo clausura. Y esta huella es lo que lo posiciona muy bien para ser campeón uruguayo. Tiene riqueza en su fila. Tiene potencial. Tiene características para apelar a las intenciones que tiene al entrenador. Y por eso levanta la copa. Es el título 13 Nacional Torneo Clausura 1997-98-99-2000-2002-2003-2004-2008-2009-2011-2014-2018 y ahora en el 2022, título 13 para Nacional del Torneo Clausura. Y de la mano de Luis Suárez, la vuelta vamos a dar. Sí, sí, claro. Volvió el ídolo, ¿qué quiere que te diga? A ver, Eduard, impensado, Luis Suárez. Impensado, impensado. La única explicación... Es que él quiso, nada más. Que él quiso y que los hinchas, porque hay que darle el mérito también a los hinchas, lo acorralaron, lo acorralaron, lo conmovieron, le tocaron el corazón, le tocaron las entrañas. No había explicación alguna, ni razón. No había razón. Porque ni siquiera es algo pensado. Todo fue movida de amor, pasión, para esa circunstancia de que... Suárez, diga, sí, voy, por tres meses. Tres meses que son... Es el sueño... ¿Cómo puedo decir? Es el sueño más lindo del Inter Nacional. Porque es un sueño que ni siquiera cuando dormís lo podés pensar. Claro, claro, claro. Porque nadie, nadie lo podía imaginar. No, es imposible imaginarte que un jugador que estaba en la elite del fútbol mundial, siendo figura, decida... Bueno, vuelo a Uruguay, tres meses. Y con las críticas que hay sobre nuestra liga, la pobreza, sí, fíjate. En Uruguay va a meter el ritmo, en Uruguay no va a meter gol este Cucho, Gonzalo.